Esta mañana la alcaldesa Cintia Viteri presentó el proyecto Paseo Río Guayas, que abarcará 1.5 kilómetros de extensión, donde se mantendrá la flora y fauna de la zona y se fusionará con un ambicioso desarrollo inmobiliario que incluye un lugar de eventos, locales, comerciales, restaurantes y zonas de esparcimiento. Ahora, este Paseo del Río Guayas se trata de un kilómetro y medio de malecón que va a ser de diversión y que va a fusionar tanto el hormigón con la naturaleza. La alcaldesa aseguró que Ciudad Bicentenario es una apuesta del municipio para avanzar en la consecución de una urbe sostenible e invitó a la empresa privada a ser parte de esta iniciativa para la construcción de edificios y más comercio en esta zona. Y además se abre el espacio para que la empresa privada vuelva a apostar por la ciudad de Huelequín. Verónica Landín, directora de Planificación Urbana de la Municipalidad, explicó que este proyecto representa la ejecución de las etapas 3 y 4 de la zona de Puerto Santa Ana, donde se construirá un aumento 5 kilómetros de malecón con especies nativas e introducidas, en el cual las dos primeras etapas, ya construidas, suman algo más de 10 hectáreas. Entre esas edificaciones están The Point, Hotel Whitham, Plaza Gastronómica, entre otras infraestructuras. Es por ello que se ha considerado intervenir en un área de 40.2 hectáreas de un master plan de Puerto Santa Ana 3 y 4, en el que incluirá 1.5 kilómetros de malecón peatonal a lo largo del río Guayas, con vegetación nativa e introducida en la ciudad. El paseo río Guayas incluirá soluciones viales en la calle Plaza Dañín y en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, para facilitar el acceso al lugar, zonas peatonales y más de mil parqueos que se conjugarán con los espacios verdes. Soluciones viales en la avenida Plaza Dañín, Pedro Menéndez, que integran el sector centro-norte de los barrios occidentales de la Tarazana, la FAE y futura centralidad denominada Ciudad Nueva. Un ensanchamiento de cuatro carriles de las vías de conexión a través de los terrenos públicos y privados, con aceras amplias para invitar al comercio de la zona, dotación de aproximadamente mil plazas de parqueo. La construcción comprenderá tres fases, comenzará en la parte final actual del puerto Santana y se extenderá hasta la planta de Interagüe. Se prevé un tiempo de desarrollo de cuatro a seis años. Informo para Radio Ola Original, Belén Peña Fierro.